El buzón tributario es un medio de comunicación electrónico entre la autoridad y las personas físicas y morales que se encuentran inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. A través de este buzón tributario, la autoridad nos dará conocer todas sus actuaciones y los particulares podremos consultar acerca de nuestra situación fiscal, así como realizar promociones. ¡Gracias!